institucional y la violencia feminicida. Los principales elementos que ofrecen dichas leyes fue la creación de instrumentos como la alerta de género, que es un mecanismo de coordinación interinstitucional que tienen que ponerse en marcha en los casos de violencia feminicida. Las órdenes de protección de las víctimas, que es un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica frente a todo tipo de agresiones y la creación de refugios seguros para las víctimas de violencia, los cuales tienen dentro de sus principales funciones proporcionar a las mujeres y las niñas la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada. Se diseñaron el sistema y el programa nacional y estatal respectivamente, que establecen como líneas de acción prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, a nivel federal, se instauró en 2009, por decreto presidencial, la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mecanismo encargado de elaborar el programa nacional y coordinar el sistema nacional. En el Estado de México es el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social el encargado de dichas funciones. La creación de este marco legal ha significado en términos jurídicos grandes avances. Sin embargo, cuando se revisa la operación del mismo en términos institucionales y de la aplicación de políticas y programas, es claro que en el Estado de México el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social es insuficiente para atender la problemática de la violencia hacia las mujeres mexiquenses. Para demostrar lo anterior, tan sólo hace falta observar los datos duros. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la cual analiza la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, en la familia e identifica la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, escolar, así como en la comunidad, nos muestra una realidad intolerable. En la encuesta se levantó el 3 de octubre al 11 de noviembre del 2011 y en sus resultados destaca que el Estado de México es la entidad que presenta el mayor porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia a lo largo de la relación con su última pareja. De un total de 5.365.865 mujeres, 3.051.761 han sufrido algún tipo de violencia, lo que significa un porcentaje del 57% del total de las mujeres que hay en la entidad, muy por arriba de la media nacional, que es del 43%. De estos 3.051.761 mujeres, 94% han sufrido violencia emocional, el 53% violencia económica, el 27% violencia física y el 14% violencia sexual. Resaltando el hecho de que un gran porcentaje de ellas sufre más de un tipo de violencia. Del total de estas, 62% eran casadas, 21% alguna vez unidas y el 17% nunca unidas. Por otra parte, la encuesta muestra que del total de mujeres en el Estado, el 4% han sufrido violencia patrimonial, igualándola a la media nacional. Y en lo que respecta a la violencia laboral, se observa que del total de mujeres económicamente activas, el 23% ha sufrido algún tipo de violencia. Estos datos nos muestran una realidad cruel para las mujeres que viven en nuestra entidad. Pero tal vez el dato que muestra la gravedad del nivel de violencia contra las mujeres en la entidad es el de feminicidios. Según los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el Estado de México fue la tercera entidad que más presentó homicidios de mujeres. Este tiene un promedio de 5.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, situándose tan solo debajo del Estado de Chihuahua y Aguascalientes que tienen un promedio de 7.5 y 6.0. Todo lo anterior nos muestra que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por mejorar y fortalecer el marco legal en los hechos, el gobierno se ha visto incapacitado para dar respuesta a la demanda de las mujeres para que puedan tener una vida libre de violencia. Con todo, habría que hacer un análisis sobre la capacidad del sistema estatal encargado de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ya que la situación descrita anteriormente nos deja claro que no es suficiente tener un marco legal bien fundamentado, además resulta necesario que el gobierno y todos los poderes del Estado tengan la capacidad y la voluntad de garantizar con acciones a las mujeres mexiquenses una vida libre de violencia. Por tal motivo, recordando que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es nuestro deber como mujeres y como legisladoras pronunciarnos por exigir a los diferentes órdenes de gobierno la aplicación efectiva de los instrumentos que hoy ofrecen las leyes federales y locales, como lo es la alerta de género, las órdenes de protección y hacer el compromiso de convertirnos en garantes de que el sistema y el programa nacional y estatal respectivamente cumplan la función para la cual fueron creados. No se trata hoy de reavivar discusiones que escondan intereses políticos o partidarios, ya se acabaron las campañas políticas, hoy se trata de que las legisladoras y los legisladores del Estado de México nos ubiquemos a la altura de la problemática, porque hablamos de mujeres de carne y hueso, que están muriendo a causa de la violencia, y de cada mujer mexiquense sepa que los derechos que se consagran en las leyes serán una realidad que las proteja de la violencia y que las proteja de morir. Muchas gracias.